Ahí está. Cuando tu cariño me sufrí de dar. Tu labio y lo mío se enfreinaron de besos ese anochecer. Con un no suspiro que tuve mi bello unido en querer. No te olvides nunca que tú me decías antes de partir. Guardar en docencia que sin tu cariño te ando el de sufrir. Solo me queda tener un recuerdo que no morirá. Porque nuestra sanación vivo feliz con tanta ansiedad. Aunque no te encuentres, yo nunca en la vida te he de olvidar. Todo fue dulzura cuando tu cariño me sufrí de dar. Tu labio y lo mío se enfreinaron de besos ese anochecer. Con un no suspiro que tuve mi bello unido en querer. No te olvides nunca que tú me decías antes de partir. Guardar en docencia que sin tu cariño te ando el de sufrir. Solo me queda tener un recuerdo que no morirá. Porque nuestras almas se unieron felices de tanta ansiedad. Guardar en docencia que sin tu cariño te ando el de sufrir. Guardar en docencia que sin tu cariño te ando el de sufrir. ¡Gracias!